¿Dónde estamos, Ana María? Bueno, estamos en un cerro muy importante para todos los colombianos, pero de manera especial para los bogotanos. Decir que no ha venido al Cerro de Monserrate no es de Bogotá. ¿Hace cuántos años llegaste tú aquí a Bogotá? Bueno, yo por primera vez vine en 1973. Yo soy hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotras nos dedicamos, en la mayoría de los centros, tenemos salud mental para ayudar, para trabajar, para acompañar a los enfermos. 56 años en América, 45 en Colombia y supongo que te ha dado tiempo suficiente para saber si Bogotá, en este caso como capital, es una ciudad con calidad de vida. Bueno, yo he vivido muy feliz y he confiado siempre en la gente porque son muy buenas las personas. El pueblo en sí tiene una cultura muy importante, pero hay otra realidad que te quiero enseñar. ¿Y cuál es esa otra cara, Ana María? Tiene muchas situaciones de pobreza. Con el narcotráfico y todo se aumenta más. ¿Se habla mucho y afecta mucho el narcotráfico? Pues no sé si se habla mucho, pero se siente que es muy fuerte. ¿Qué es lo peor que has visto tú aquí, Ana María, en cuanto a pobreza, drogadicción? Pues bueno, yo he visto a nivel de violencia una muerte que me impresionó mucho. Oímos el disparo junto a nosotras, pero no sabíamos a dónde había ido el tiro, ¿no? Pero el impacto fue tan fuerte que corrimos porque la casa de las hermanas ya estaba cerca y tuvimos hasta dificultad para abrir la puerta, pero bueno, logramos entrar. En nuestro barrio concretamente había muertos diarios. La realidad es que muchos hogares no pueden vivir adecuadamente o como debería ser su vida porque no comen a veces más que una vez al día. Cuando hablamos de pobreza, ¿cuál es el salario mínimo mensual aquí en Bogotá? Pues no llega a 300 euros. Entonces, a veces son madres que tienen igual cuatro hijos. Hay muchas realidades de esas.